Hoy les traemos moda y tecnología. Textiles inteligentes que responden a estímulos ambientales. Prendas con conexión a Google y detectores de temperaturas. Prendas para personas con hipoacusia que permiten sentir las vibraciones del sonido. Productos adaptables a la fisonomía corporal. Si te gustó este contenido, dale like al post y compartirlo con tus amigos.